La educación es uno de los derechos más importantes para el desarrollo humano. Históricamente se le ha otorgado un grado de protección preferencial debido a lo indispensable que resulta garantizar que las niñas y niños y adolescentes de nuestro país cuenten con herramientas suficientes para mejorar su condición de vida futura. Pese a los esfuerzos que por décadas se implementaron para mejorar la política educativa en nuestro país, fue hasta la presente Administración que se logró presentar un modelo transformador en materia de enseñanza. Como parte de las transformaciones estructurales que definen el legado del presente Gobierno de la República, encontramos la Reforma Educativa, misma que para mejorar la calidad de la enseñanza, contempla una política integral que ofrezca soluciones concretas y de largo plazo a los problemas de fondo. Desde su presentación, la Reforma Educativa se ha planteado tres objetivos. Mejorar la calidad de la educación básica y media superior, reducir la desigualdad en el acceso a la educación, e involucrar a los padres de familia y a la sociedad mexicana en su conjunto en la transformación de la educación por medio de consejos de participación. Precisamente en el marco de este último objetivo, es que se han diseñado acciones que buscan lograr que el aprovechamiento escolar se consolide como el medio para posicionar a México como un país mejor educado y más competitivo. La participación activa de los padres en la enseñanza es un elemento fundamental para lograr consolidar dicha reforma. Es por ello que coincidimos con el presente dictamen que concibe a la educación de calidad como una responsabilidad tanto del Estado como de la sociedad, cuyo objeto es contar con ciudadanos plenos, pero al mismo tiempo busca cambiar la inercia de centralizar en autoridades educativas y maestros el proceso educativo. Con la presente iniciativa, se busca que la obligación de los padres no se limite a llevar a los niños a la escuela, sino que también se involucren en la organización y administración de la misma, además de procurar siempre inculcar valores de respeto hacia sus compañeros y principalmente hacia sus profesores y en general hacia las autoridades educativas y hacia la sociedad. Con ello, ello con la finalidad de mejorar la convivencia a través del establecimiento de normas mínimas para su desarrollo. Para que este trabajo de coordinación de los resultados esperados, es indispensable generar los mecanismos de participación que permitan tanto a la comunidad escolar como a los padres de familia conocer los beneficios, el sentido y las modalidades de participación que tienen las escuelas. Estamos convencidos que es a través de la apertura, la información y la inclusión en los distintos programas que se planteen como se generarán las condiciones para consolidar la reforma educativa, la cual es el pilar que sostiene las posibilidades de éxito en la lucha por abatir la brecha de desigualdad que tanto ha rezagado a nuestro país a nivel internacional. Debemos garantizar que la educación sea la herramienta más importante para lograr que nuestras niñas, niños y adolescentes estén mejor preparados para afrontar la complejidad de nuestra realidad e incluso estar preparados para competir de igual a igual ante cualquier reto a nivel mundial. Por ello, por todo ello, a nombre de los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México manifiesto nuestro voto a favor del presente dictamen de la Comisión de Educación por el que se adicionan los artículos 14 y 66 de la Ley General de Educación en materia de participación social y generación de conciencia y respeto en los niños hacia las autoridades escolares. Es cuanto. Gracias.